Conmueve una y otra vez la historia del 26 de julio, en la figura del comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez, la retórica de una gesta que trajo consigo a héroes y mártires, los del Moncada. En el sitio dedicado al tributo eterno a los jóvenes artemiseños que participaron en el asalto, hoy resonaron los principios de la continuidad. En el lugar que descansan custodiados por su pueblo y por un colectivo vanguardia nacional, les repetimos, tal como sentenció nuestro comandante en jefe. Mis compañeros, además, no están ni olvidados ni muertos, viven hoy más que nunca, y sus matadores han de ver aterrorizados cómo surge de sus cadáveres el espectro victorioso de sus ideas. Cada quien desde su posición deberán honrarlos en la cotidianidad de su objeto social. Al moncadista y expedicionario del Granma que nos acompaña, al resto de los combatientes de la revolución cubana aquí presentes y a sus familiares, les garantizamos que Artemisa se transforma, y a pesar de las insatisfacciones por la rudeza de estos tiempos, esta es una tierra de tradición, también de futuro y de esperanzas. En Artemisa no se rinde nadie. Con la instauración del movimiento emulativo Con Todos, la victoria, la Central de Trabajadores de Cuba reconoció a los colectivos de la empresa filial agropecuaria central José Martín, las unidades básicas de producción cooperativa Felipe Herrera y Rigoberto Corcho, y el mausoleo a los mártires de Artemisa. Exponentes del arte del patio y de la nación aunaron voces en una mañana de profunda emoción. ¡Sangre que se hace trinchera frente al monstruo americano! ¡Sangre que no ha corrido en vano! ¡Sangre que simboliza a la provincia Artemisa y a todo el pueblo cubano! Momento cumbre en la cita, el homenaje al hombre que vive para contarnos sobre el coraje y la victoria. 70 años de suficientes razones para saber que lo que fuimos y somos sigue siendo lo que queremos ser. Desde Artemisa, un equipo de Artebella y Arima Córdoba, Canal Cubano de Noticias.